Hola a todos, bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy voy a pintar con estos marcadores de la marca Stadler que ven aquí. Se supone que estos marcadores son acuarelables, pero funcionan más o menos. Yo los voy a usar simplemente como marcadores, tienen doble punta, esta que ven aquí que es la más delgada que tienen, ahí está, esta delgadita y del otro lado tienen la maravillosa punta pincel. Bueno, esta punta ayuda mucho porque puedes hacer los trazos gruesos, delgados, es una punta bonita. Bueno, aquí voy a pintar estos dibujos que hice hace bastante, creo que fueron unos de los primeros que hice cuando empecé con esto del canal, pero nunca lo subí. Porque estaba esperando a comprar unos marcadores especiales para pintar. Y hoy llegó ese día, entonces aquí están. Como pueden ver, tiene un poco de mi diseño anterior, en especial en la persona, la niña que es también ahí, que tiene los ojos así como los hacía antes. Bueno, primero empecé a pintarlo con los colores más claros que tenía, porque tenía la idea de hacerle, de pintarle el dragón en especial, otra vez dejando solo el área de las luces que quedaran de lila. Pero al final lo pinté todo de morado y solo dejé las sombras. Entonces no me sirvió de nada pintarlo de lila primero. Para estos marcadores fue así muy, que son muy saturados, demasiado brillantes, me recordaron a resaltadores, aunque no sean tan así. En especial el color de la piel, ese no me gustó porque es así demasiado naranja, mezclado con rojo, es muy fuerte. Ya se van a dar cuenta en los próximos dibujos que pinté. Bueno, aquí corrí un poco la hoja para arriba para tener más, poder pintar mejor. Y se me olvidó que estaba grabando y la saqué del video. Así que corté un pedacito. Bueno, aquí solo quise hacer las sombras con el color piel porque no, no tenía ganas de pintarlo todo con eso, si no se hubiera visto así muy feo, digo yo. Así que solo le hice las sombras. Igual para el pelo, como este personaje tiene el pelo blanco. Solo le hice las sombras con grises y la luz con amarillo y naranja. Porque la idea del dibujo es así como que ellas dos, el dragón y la niña, tuvieran fuego por detrás, como que si estuvieran cerca de una fogata. Aquí le hice las sombras y los brillos planos porque no tenía ganas de difuminarlo, además que no se podía hacer mucho con estos. Bueno, aquí seguí pintando todo de morado, esta vez ya no lo quise pintar de lila. Y quedaron un poco las marcas de donde pasé el marcador, así que se las corrigí un poco al momento de poner las sombras. Ahí, por ejemplo, ya no se mira el trazo del marcador en el área que puse la sombra. Bueno, aquí sigo probando todos los colores que podía. Me parecieron bonitos estos marcadores, son buenos para pintar. El color es así muy saturado, brillante, como me gusta usarlo a mí. Aunque no todos los colores me gustan tan saturados. Eso es especialmente para la piel y para uno que otro color que trae el set de 36 marcadores. Y aquí mejor quise hacer primero los colores base y luego poner las luces para no estar ahí así mezclando los colores y que se vayan a tapar las luces con el color principal. En la cámara de las sombras se miran así como muy azules, pero no era tan así en la vida real. Se ven un poco más oscuras, como un morado oscuro, no azul. Y para las sombras del negro le pasé otra vez el negro encima de lo que ya había dibujado. Bueno, y así me quedaron al final estos dibujos. Espero que les haya gustado el video. Si fue así le pueden dar like, dejar sus comentarios, compartir con sus amigos y en su canal si quieren. También pueden suscribirse a mi canal o simplemente revisar en mi canal. Ahí tengo muchos otros videos que espero que les gusten. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!